Si os parece, vamos a empezar. Hoy tenemos a Carlos López Osa. Ya sabes que está impartiendo un par de unidades sobre monetización. Él es compañero de departamento en la Pumpeo Fabra y tiene una larga experiencia en temas de monetización y SEO. Y nada, pues hará un poco de resumen de estas unidades y dará algunos elementos complementarios, algunos trucos. Y sin más preámbulo, pues paso la palabra a Carlos, cuando quieras. Bueno, voy a compartir la pantalla. Os pongo un PowerPoint que subiremos también al Moodle. Vale, entonces voy a poner esto, comparto. Vale, voy a poner aquí el PowerPoint. Se ve el PowerPoint y también se ve la imagen y las vuestras, ¿no? O no, o eso no se ve. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una aproximación a los nichos de AdSense y afiliación, pero también voy a explicar un poquito otros tipos de monetización, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver son los tipos de afiliación que hay, por un lado. Luego, los tipos de páginas web que podemos montar en base a nuestra estrategia. Y luego también, pues voy a dar algunas claves de cómo implementar Google AdSense o afiliación. Ya hablaré de afiliación de Amazon porque es un poco la que más se utiliza, pero, bueno, replicable a cualquier otro tipo de afiliación, ya sea eBay, ya sea algo más segmentado, que sea, pues yo que sé, de cursos o de venta de billetes de avión o lo que sea, ¿vale? Entonces, vale, vamos para allá. Bueno, tipos de monetización, ventajas e inconvenientes. Os voy a explicar algunas ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de monetización. Como hemos visto en las unidades, bueno, una de las monetizaciones que se suele utilizar y se suele aplicar bastante en las páginas web, lo que suelen hacer los webmasters para generar ingresos, es utilizar Google AdSense. Bueno, Google AdSense son los anuncios que se imprimen en nuestra web y que provienen de Google. Es decir, una empresa pone anuncios en Google Ads y tiene una opción que es que esos anuncios se impriman en páginas web con la temática, ¿vale?, de tu anuncio. Y por otro lado están los webmasters que tienen páginas sobre productos o temáticas específicos que pueden ver esos anuncios en sus páginas web impresos. Entonces, por cada clic que se dé en ese anuncio, nos llevamos una comisión. Y la comisión suele ser 50% del coste por clic aproximadamente para nosotros y otro 50% para Google. Aquí hay algunas ventajas e inconvenientes. Bueno, os lo explico. Las ventajas de Google AdSense es que es fácil de usar y de implementar. Muy sencillo, si utilizamos WordPress, hay un montón de plugins que podemos implementar, incluir en nuestro WordPress o en otro tipo de SMS que utilicemos, no importa, que nos permite poner los anuncios automáticamente debajo del primer párrafo, debajo de un H1, de un H2, de un H3, lo que queramos. Las posibilidades son infinitas. Y si no, si no queremos utilizar ningún plugin y lo queremos hacer directamente, simplemente cuando nos registremos en Google AdSense y nos hayan aceptado en su servicio de anuncios, pero tenemos que pasar un filtro, si no nos hemos registrado previamente, podemos copiar el código, pegarlo en donde queramos, en nuestro WordPress y ya está. Y aparecería impreso. Vale, es rentable en pasividad. Esto cada vez es más difícil, pero la idea de rentable en pasividad significa que nosotros podemos hacer muy buen trabajo de contenido y deseo de contenidos y posicionarnos muy bien en Google. Y hace años sí que se podía posicionar muy bien una página web y dejar esa web sin tocar y que mantenernos en esas primeras posiciones y estar en casa recibiendo un montón de visitas y en, digamos que, dinero estando en casa sin hacer nada. Pero claro, a día de hoy cada vez son más las personas que montan nichos. Entonces, hay que ir constantemente actualizando y optimizando nuestro contenido. Entonces, rentable en pasividad cada vez menos. Pero sí que es verdad que hay gente que tiene nichos muy interesantes que no están muy competidos y que están en primeras posiciones y le dedican un tiempo específico, luego se van a otra cosa y mensualmente van recibiendo dinero de Google AdSense. Y es lento, pero seguro. ¿Esto qué significa? Claro, tener en cuenta que para poder ganar bastante dinero o al menos un dinero digno con Google AdSense necesitamos tener bastante tráfico. ¿Cómo conseguimos bastante tráfico? Lo mejor es poder posicionarnos en las primeras posiciones de los buscadores, principalmente de Google, que es el que más se utiliza. Y para eso, claro, necesitamos hacer una estrategia de SEO, necesitamos que Google nos posicione y eso tarda bastante tiempo. No es una cuestión de un corto plazo. ¿Desventajas? Pues lo que pone aquí, ¿no? Se necesita mucho tráfico web. Pensar que los anuncios, aunque vayamos a anuncios, que el coste por clic sean 5 euros o 10 euros y que nos llevemos 5 euros por el clic, la realidad es que todos esos nichos están muy, muy competidos y no son los nichos a los que tenemos que ir. Lo normal es ir a por nichos que tengan un coste por clic más razonable, un 0,50, un 0,30, que vienen siendo 15 céntimos lo que podemos llevarnos, o 8, 7, pero claro, para eso, para que luego al final del día tengamos unos ingresos razonables, necesitamos mucho tráfico. Pensar que no solo necesitamos el tráfico, sino que necesitamos que ese tráfico haga clic en ese anuncio y ese porcentaje en día general suele ser bajo. La media, si no optimizamos nuestros anuncios, es de estar en un 3%, 4% del CTR. Sobre todo, si estamos en un nicho transaccional, si estamos en un nicho informacional, el CTR es aún más bajo. Esto lo veremos un poquito más adelante. La afiliación, tipos de monetización, ventajas y inconvenientes. La afiliación, ¿cómo ventajas? Pues no necesitamos tener mucho tráfico de usuarios. Antes que nada, la afiliación significa ser, por decirlo de algún modo, ser comerciales, ¿no? De un tercero, promocionando sus productos, ponemos enlaces o banners y por cada clic que den en ese enlace se genera una cookie que durante 24 horas el usuario que vaya a esa página web, imaginemos que estamos en Amazon y hacemos clic en este enlace, ¿vale? De cafeteras, hacemos clic en este enlace de comprar ahora, nos llevaría a la web de Amazon al carrito de la compra. Podemos comprar ese producto o no comprarlo, pero si durante 24 horas hacemos cualquier tipo de compra en Amazon, 24 horas, ya sea esta cafetera o sea cualquier otro producto, nos llevaremos una comisión, ¿vale? Entonces, no se necesita tanto hacer SEO, que claro, si hacemos SEO y trabajamos el SEO, pues va a ser mejor, claro, porque vamos a estar en las primeras posiciones y van a entrar más tráfico en nuestra página web, pero aquí lo importante sobre todo es escribir los textos de manera de que seamos convincentes. Es decir, si tenemos una web de cafeteras, explicar por qué debe un usuario tratar de entrar en nuestra web, comprar esa cafetera. También otra ventaja, nos proporcionan buenas comisiones, siempre y cuando dejamos un buen nicho, pero sí que es verdad que las comisiones suelen ser bastante interesantes. En Amazon hay comisiones que van desde el 2% al 10%, ¿vale? Sí que es verdad que, claro, si vamos a productos más tipo gadgets y cafeteras y demás, pues claro, creo que es un 8. Luego lo tenéis en las políticas de afiliación de Amazon y lo podéis ver. Y también es muy interesante porque, claro, ganar las tres partes. Gana la empresa que vende el producto, gana el usuario porque yo lo que quiero es comprar una cafetera en este caso y me voy a la cafetera que quiero, hago la transacción y tengo claro que al ser de Amazon recibiré la cafetera en los tiempos que tocan, en perfecto estado, etcétera, y ganamos nosotros que nos llevamos la comisión. Diferencia con AdSense, tener en cuenta que el problema de AdSense muchas veces es la intrusión, ese sentimiento de estar leyendo y que nos llegan muchísimos anuncios y que nos impide leer bien el texto en muchas ocasiones. En este caso no pasa esto porque al final, generalmente, cuando hacemos una web de afiliación, estamos vendiendo al final productos, hacemos un servicio más de eso, de venta de producto y queda menos intrusivo. Las desventajas que hay que saber persuadir y a veces esto no es sencillo. Esto es como todo, si os gusta escribir, si os da bien, pues tendréis mayores posibilidades. Otra cosa para persuadir mejor es elegir un producto o un nicho que nos guste mucho, que conozcamos muy bien. Si somos unos amantes del café y de las cafeteras, posiblemente tendremos más posibilidades de ser capaces de persuadir con nuestros textos. Y es importante ser afiliado de una web que convierta de forma adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Lo normal, lo habitual, es hacer afiliación con Amazon. Es la número uno y la usa todo el mundo. ¿Por qué? Si os fijáis, que seguramente habréis entrado incluso sin saberlo o ahora que estáis haciendo el máster y que os habéis dado cuenta, entonces en una web cualquiera hacéis clic al comprar ahora y ya os lleva el carrito de la compra de Amazon. Y es muy fácil, simplemente das a pagar y ya está. Y además, como casi todos tenemos la cuenta de Amazon Prime, es aún más fácil pagar. Pero hay otros sistemas de afiliación de otras empresas que puede ser que tengan el carrito de la compra difícil de ver o con una experiencia de usuario muy mala. Entonces, si somos afiliados de ese tipo de empresas, vamos a ir perdiendo, vamos a perder ventas porque claro, se puede dar el caso ese, ¿no? Ah, yo entro en una web muy bien posicionada, quiero comprar, me lleva a la web del tercero donde se genera la afiliación, no veo el carrito de la compra o me cuesta pagar o me da error al pagar, tiro para atrás, ya no compro. Entonces, es importante elegir un sistema de afiliación que funcione muy bien. Amazon funciona muy bien, hay otros, ¿vale? Temáticos. Ecommerce, bueno, una tienda de e-commerce, como bien sabéis, es una tienda online donde se venden productos, lo que se suele hacer ahora habitualmente mucho es montar tiendas e-commerce de productos muy segmentados, ¿vale? Ventaja, se puede ganar mucho dinero, claro, porque el margen que te llevas es bastante mayor y también, bueno, lo interesante es que no necesitamos crear una tienda e-commerce grandes, podemos crear una tienda e-commerce de un único producto o de un conjunto de productos temáticos y vender 6 o 7 productos, ahora se lleva mucho más esto, no tiene demasiado sentido montar una tienda e-commerce en la que vendamos todo tipo de productos porque no vamos a poder competir con Amazon, no vamos a competir con AliExpress y todas estas, ¿vale? Ni el corte inglés, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que se está haciendo mucho es, me gusta un tema muy específico, me monto una web sobre ese tema específico y vendo productos muy específicos. Ejemplo, tienda e-commerce de parrillas, pues la gente está montando tiendas e-commerce de eso, compran parrillas en China, se las traen y las venden. Desventajas, es difícil de montar, claro, pensar que la afiliación de Amazon y el tema de Google AdSense con hacer un WordPress, incluso podemos hacer un WordPress muy básico, podemos tener una tienda de e-commerce, una página web donde monetizar, pero con el e-commerce entran otros factores, claro, podemos montarla con WordPress y con plugins como WooCommerce u otros elementos o podemos utilizar otros CMS como Magento u otros, ¿vale? Pero aquí entra otro tema importante que es la pasarela de pago, tener en cuenta que como van a hacer transacciones a través de nuestra web, nosotros tenemos que negociar con el banco que nos den una TPV que se llama, ¿vale? Que es el sistema por el cual se pueden hacer las ventas de las compras de manera segura. Entonces, no todo el mundo, no todos los bancos nos van a dar acceso a la TPV. ¿Qué más tenemos que tener? Bueno, tenemos que ser una empresa o tenemos que ser autónomos, ¿vale? Tenemos otro elemento muy importante, tenemos que tener un control del sistema de pedidos, es decir, tener una especie de CRM interno para controlar los pedidos y necesitamos también un tema muy importante que es una de las cosas que ha hecho que Amazon triunfase, aparte de todos los productos que tiene, pero lo que más destaca es su call center, su servicio al cliente. A ti te llega algo, no te gusta, no está bien, lo devuelves al instante, se lo llevan, etcétera. El call center es súper importante. Entonces, temas logísticos, tema, pues lo que os he dicho, ¿vale? TPV, etcétera, hace que este sistema de monetización tenga esos problemas, ¿no? CPA, no sé si sabéis lo que es el CPA, es, yo lo incluyo, pero es bastante desaconsejable. Bueno, si, si, aquí digamos que ganas dinero cuando consigues que se haga una acción, es el coste por acción. ¿Cómo funciona esto? Generalmente hay empresas, esta era una, es actual, creo que ya no, ya no existe, que te propone generar acciones consistentes en lo siguiente. Seguro que lo habréis visto, os he puesto este ejemplo que es como el típico, ¿no? El de quiero conseguir, quiero más monedas del Clash Royale, bueno, te entras a una web y te dice, mete tu número de teléfono y te llegará a tu móvil las monedas, ¿no? O quiero hackear el WhatsApp de mi pareja, pues mete el número de teléfono, etcétera. El meter el número de teléfono es la acción por la que te pagan, ¿vale? Entonces, es alegal totalmente, es inmoral, pero bueno, yo lo pongo porque sepáis que esto existe. Claro, no todo el mundo, desventajas, no todo el mundo está dispuesto a realizar este tipo de campañas porque va en detrimento del usuario. Claro, tú no puedes comprar o hackear el juego este ni hackear el WhatsApp de tu pareja, etcétera. Es cortoplacista, es decir, ¿cómo funciona esto? Lo que se suele hacer es cogen plantillas de Blogspot, ¿vale? Porque claro, pensar que si tienes una web normal y haces este tipo de campañas, el juiz, es decir, donde pones el registro de quién eres y demás, estaría ahí el descubierto, ¿no? Sabrían que sois vosotros. Entonces, se utiliza mucho este tipo de plantillas, Utilizar Blogspot, consigues que bastante gente meta el número de teléfono o lo que sea, la acción puede ser descargar un archivo y ese archivo ser un virus, ¿vale? Digamos, entonces este tipo de cosas claro, es a corto plazo porque generalmente te posicionas, Google o otros buscadores saben que tu web no está bien, entonces te envía el limbo, desapareces de Google y entonces ya no vendes. Entonces, es muy a corto plazo. Entonces, creas la campaña, te das un dinero, te das la web de Blogspot y haces otra y eso, ¿vale? Se hace con frecuencia. Venta de leads, bueno, esto significa conseguir enlaces recurrentes para vendérselos a un tercero, me explico, y esto está bien por la siguiente razón. Aquí os he puesto el ejemplo porque será más fácil que os lo explique. Imaginaos que tenéis una web de dolor de espalda, y habláis de servicios de quiropráctica, de fisioterapeutas, de lo que sea. Entonces, podéis tener un formulario como el que tenéis aquí, el de encuentro a tu médico adecuado, metes tu nombre, tus apellidos, el teléfono, pones tu ciudad y entonces puedes tener tu esta web y tener un listado de empresas, por ejemplo, de fisioterapeutas. Imagínate, por el salvacete, pones en contacto a una clínica de fisioterapeutas de Albacete, le das estos datos, la empresa de Albacete se pone en contacto con la persona que sufre el dolor de espalda y por conseguir el cliente tú te llevas una comisión. Claro, esto está muy bien porque también cubre las necesidades del cliente y de la empresa y encima tú te consigues la comisión. La desventaja, y esto pasa, seguramente os habrá pasado a vosotros con los formularios. Si ponéis un formulario en el que hay que rellenar muchos campos, la gente no lo rellena, no lo acaba rellenando. Entonces, hay que ser, digamos que hay que intentar incluir muy pocos campos. Pero claro, tienes que incluir los que realmente necesites y que además cumplas con la ley de protección, la RGPD. Entonces, hay ciertos elementos que tienes que incluir y luego tu texto de la RGPD tiene que ser claro, etcétera. Pues eso, seguramente os habráis visto formularios súper largos que tenéis que rellenar y diréis, uy, esto es muy largo, buscas en otro sitio. Entonces, hay que optimizar esto. Entonces, pones en contacto a usuarios con empresas. Usuarios que tienen necesidades y empresas que buscan clientes. Entonces, ganan las tres partes también. ¿Vale? Esta también es muy interesante y es vender enlaces. ¿Os acordáis del link building? Que lo vimos en unidades anteriores. Los trabajos de construcción de enlaces. Uno de los sistemas que teníamos para conseguir enlaces era comprarlos en webs temáticas que tuviesen relación con nuestra temática. Entonces, conseguimos un enlace de una web de nuestra temática con una autoridad elevada. Entonces, Google lo entiende y nos da mayor autoridad a nosotros. Y esto se compra, estos enlaces. Imaginemos que hemos creado una web que tiene mucha calidad, está bastante bien posicionada, conseguimos algo de dinero con AdSense, pero consideramos que no es suficiente. Pues podemos registrarnos en páginas como esta, esta se llama Publish Switch, pero hay otras, está un Anchor, Prensa Rank, en muchas. Os podéis registrar, poner, explicar de qué va vuestra web, dar los indicadores que os pedirán, pues os pedirán pues el Leal, el Domain Authority, el Pecho Authority, etcétera. Y en base a eso podéis poner un precio, ¿no? Y decís, pues mira, si quieres un enlace en mi web, tú me das un texto y yo te pongo un enlace, follow, a tu web y me pagas, no sé, 20 euros. O si tienes mucha autoridad y eres muy, muy, muy bueno, pues 200 euros. Por ejemplo, hoy veía que un diario, porque esto, los medios de comunicación online lo hacen mucho. oye, si os registráis en estas, en estas empresas, tienen sus newsletters, ¿no? Y con sus servicios y tal. Soy un diario muy importante, español, vendía un enlace por 700 euros. ¿Vale? Claro, vosotros tenéis una web, pero decís, bueno, pues quiero vender en base a enlaces. Bueno, pues es una buena forma de monetización. El problema que nos podemos encontrar es que, no sé si os acordáis lo que vimos de MoneySide, y luego Tier 1, Tier 2, Tier 3, el envío de enlaces entre sitios web para que se vaya transferiendo autoridad hasta llegar al MoneySide, que sería nuestra página principal, ¿vale? Entonces, si podemos, si acabamos siendo el Tier 1 de una página web a la que vamos a comprar nuestros enlaces, puede ser que haga link building sobre nuestra página para que le envíe autoridad y puede ser que nos envíen enlaces tóxicos. Nos suele ser habitual y en tal caso, si os pasase eso, luego hacéis un dofollow, un, perdón, un dofollow, no, un disabow, que es decirle a Google, oye, todos estos enlaces que he recibido en mi web que son malos, son tóxicos, por favor, no me los cuantifiques, ¿vale? Ya está. Pero bueno, que tengáis en cuenta que este es otro sistema de monetización. Vale, hemos visto ya los sistemas de monetización y ahora vamos a ver el tipo de web que podemos montar atendiendo a, bueno, a su tamaño principalmente, ¿vale? Está, ya lo hemos visto, está el micronicho, el multinicho, el meganicho, ¿vale? Entonces, algunas ideas de cada uno de ellos. El micronicho, lo interesante y la estrategia es la siguiente. Creamos una web que tracciona en la página de inicio en base a una palabra clave, puede ser de larga cola, puede ser de dos, tres palabras, con un volumen de búsquedas mensual razonable, ¿vale? Digamos, bueno, hay que poner un mínimo, pero ponerle 10.000, 15.000 búsquedas mensuales. Toda la web tracciona o intenta posicionarse por esa palabra clave y se hace en la página de inicio un texto bastante extenso que cubre las necesidades del usuario cuando hace la búsqueda sobre esa palabra clave, ¿vale? Que hemos decidido que será nuestra página de inicio. Características del micronicho, la página de inicio tiene mucho texto que cubre esa necesidad, se suele incluir algunas entradas de blog, es decir, página de inicio, no creamos más páginas, no creamos más categorías y creamos 5, 6 o 10 entradas del blog relacionado con la palabra clave que traccionará la página de inicio. Por ejemplo, en este caso, criolipólisis, ¿vale? Este era un ejemplo antaño bastante famoso. Si veis, esta es la página de inicio, todo es sobre criolipólisis y en la parte de la derecha entradas recientes, palabras clave derivadas de criolipólisis de larga cola por las que también se quiere posicionar y en esas entradas directamente se envía también un interlinking, es decir, un enlace de estas entradas a la página de inicio. Por lo tanto, si las entradas recibían enlaces externos, detraccionaban también a la página de inicio. La idea de los micronichos es la siguiente, nos tiene que quitar muy poco tiempo. Hacer una página de micronicho que incluya una página de inicio con bastante texto y 5 o 6 entradas de blog puede implicar a lo mejor 8 o 10 horas, depende también del tiempo que tengamos. La idea está en que puedes generar ingresos generalmente no muy altos, pero la idea es crear 10, 15 nichos, 20, y tenerlos ahí y generar ingresos teniendo en consideración estos 10, 15 nichos o 20 o 30 o los que hagamos. Si tenemos 50 nichos y de cada nicho ganamos 50 euros, pues hacer la cuenta. La idea está en eso, hacer poco contenido, webs pequeñitas y trabajar sobre todo el link building, el branding, ponerlo en redes sociales, si tenéis alguna web que sea fácilmente viralizable, pues poner estos enlaces en agregadores de noticias, etc. Entonces funciona de ese modo. Si con esta web ganáis 40 o 50 euros, si tenéis 10 como esta son 400 euros al mes y por 8 horas de trabajo, por así decirlo. Multinicho funciona un poquito más grande que el micronicho, pero funciona de la siguiente forma habitualmente. Esta es un Dietas 10, no sé si la conocéis, tuvo mucho éxito hace un par de años, de hecho es caso de éxito de Alex Navarro y no sé si sabes Alex Navarro, es un SEO muy importante que está en Alicante. Entonces, el funcionamiento es el siguiente, la página de inicio trabaja una palabra clave que tiene un volumen de búsquedas muy muy alto, en este caso la página de inicio de dietas 10 era dietas, dietas a secas, ¿vale? Y luego cada categoría, veis que pone duca, disociada, piña, alcachofa, cada página trabaja esas palabras clave también derivadas de dietas, ¿no? Pero que tienen menos búsquedas, pero que también tienen muchas búsquedas. Entonces, la idea de esta página web y las de Multinicho generalmente es la siguiente, tú creas tu página de inicio para posicionarte para la palabra clave dietas y las que te surjan en base al texto del sello de contenidos y luego cada página aquí tenéis dietas ducan, dieta disociada, cada una de ellas es una palabra clave por la que también se quieren posicionar. Entonces, tú entras en dieta ducan y esa página intenta posicionarse por dieta ducan, disociada, lo mismo, dieta disociada, piña, dieta piña, dieta alcachofa, todas esas unidas, si consigues posicionarte en top 1 pues tienen ingresos bastante elevados, ¿vale? No recuerdo cuánto era pero estamos en su momento estamos hablando de miles de euros al mes, ¿vale? Y fue un caso de éxito muy, muy bueno. Meganicho, bueno, aquí tenemos otro de los grandes éxitos también del SEO hispano, ¿vale? Dinosaurios con dos eses, es una web de Dean Romero, si no lo conocéis también muy recomendable que lo sigáis. Este ha sido lo que intentó aunque monetiza pero su idea no es la de monetizar desde mi punto de vista, quería convertir la página, quería hacer la página de dinosaurios con más usuarios, más visitas de habla hispana. Entonces, la idea es la siguiente, es un mega nicho, ¿no? Es un nicho muy grande, ¿no? que tracciona sobre muchas palabras clave. La idea está en que la página de inicio, que es esta de aquí, tracciona, intenta posicionar la palabra dinosaurios y todas de la izquierda que veis aquí hay, bueno, aquí solo que habrán 20 o 30, Vamos por la letra C, o sea, que ya está la Z, cada una de estas páginas de la izquierda intenta posicionarse por el propio nombre del dinosaurio. Entonces, estamos hablando de una página de nicho, mega nicho, muchas páginas, muchas keywords, por muchos posts o en forma de entrada o en forma de página que intenta posicionarse por todas estas palabras clave. De ese modo, acaban teniendo un montón de tráfico, ¿vale? Y por cada una de estas páginas, por cada una de estas entradas, una palabra clave, más sus derivadas, ¿vale? Pues, ajacingenia, alamosaurus, cada una de ellas, pum, 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 intenta posicionarse para web. Y de hecho, lo consiguió, no sé en este momento en qué punto estará, pero llegó a estar en top 1 para todas o para prácticamente el 80-90% de todas estas palabras, teniendo millones de visitas, ¿vale? Landing page para CPA. Bueno, esto es lo que os explicaba, ¿no? Antes. ¿Cómo se hace, si queremos trabajar el CPA, cosa bastante aconsejable desde mi punto de vista, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. ¿Cómo funcionan? Bueno, se caracteriza generalmente por ser páginas estáticas y que lo que intentan es engañarnos, ¿vale? Generar esa acción de compra. Las observaremos del siguiente modo, o sea, hacen trucos bastante sucios, ¿no? Por así decirlo, utilizando pues, pues si me estáis viendo una película de manera así que no debería, es pues que a lo mejor salga el trailer, ¿no? Y de repente te diga, si quieres ver entera la película, mete tu número de teléfono, ¡pum! Landing page para CPA, fatal. O quiero hackear el WhatsApp de no sé quién, pues pones tu número de teléfono, ¡pum! Lo pone y a recibir mails premium, SMS premium en tu móvil, ¿vale? Y este tipo de cosas. Y es lo que os explico aquí, ¿vale? En general lo más habitual es que os pidan el número de teléfono, pero a veces lo que pueden pedir también es que nos descarguemos un archivo, etcétera. También lo veréis en ese tipo de webs que os piden, ¡uy! Tienes un virus, descargate este antivirus, ¿no? Y este tipo de cosas. Te descargas y te meten algún tipo de elemento que luego los que lo han descargado se lo cobran, ¿vale? Landing page para venta de leads, pues lo que os he explicado antes. Si tenemos que hacer, si queremos trabajar este tipo de monetización, es importante tener un formulario muy básico, muy sencillo y que además aporte valor. Es decir, no solo tiene que servir para ti y para la clínica, en este caso, ¿no? Que estábamos hablando de la espalda, sino para el usuario. Entonces, eso es lo interesante. Poder explicar que vas a ponerlo y ser muy transparente. Es decir, explicarles que poniendo su enlace, poniendo, perdón, sus datos, esos datos van a ir a parar a la empresa que le va a ofrecer el mejor servicio posible al usuario es esencial. Y se tiene que cumplir esto, ¿eh? Porque si no se cumplen este tipo de promesas, el usuario no vuelve. Y luego, no ese tipo tampoco, ¿vale? Y luego pasa otra cosa. Si la página que hemos creado para la venta de leads no funciona, digamos que esta página, esta landing page, no resuelve la intención de búsqueda del usuario cuando entra en Google. Por lo tanto, al no cumplir con la expectativa del usuario, podemos estar en buenas posiciones al principio, pero en el momento que se entienda que cuando entran, cuando Google y otros buscadores entiendan que la tasa de rebote es altísima, es decir, yo entro, no relleno los datos, me voy, tardo segundos en entrar y irme, etcétera, eso hará que nos bajen del ranking, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de post comprado, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Es muy sencillo. ¿Y cómo no lo debéis hacer? ¿Vale? Cuando, si al final no nos registramos en alguna de estas páginas para vender nuestra autoridad como enlace, tenemos que ser coherentes y sobre todo favorecer al usuario, ¿vale? Aquí, ¿qué han hecho? Si os fijáis, veis que pone Marketing Digital Córdoba. Claro, el sentido de este post es el siguiente. ¿Qué ha pasado aquí? Lo puedo intuir, no lo sé, pero esta ha pasado el siguiente. Esta página web, me he puesto la URL, vende un servicio de venta de enlaces en un portal de venta de enlaces. Un tercero quiere conseguir un enlace de autoridad en una web de Marketing Digital y por el texto ancla Marketing Digital Córdoba. Claro, eso no tiene demasiado sentido en cuanto a que si veis aquí pone el Marketing Digital Córdoba o en cualquier lugar del mundo, es como nadie escribe así, está este texto hecho directamente para la función es la de hacer el enlace y venderlo y esto no aporta valor. Entonces, si tenéis que trabajar este tipo de enlaces, este tipo de monetización, hacer textos de calidad con enlaces de calidad y a poder ser que cuando yo haga clic en este enlace me lleve a un sitio que realmente aporte valor al usuario. Entonces, tenéis la opción de que cuando os pidan un enlace decidir si lo queréis hacer o no lo queréis hacer, no lo queréis servir. Vale, os voy a explicar, es posible que cada uno de vosotros tenga claro cómo elegir un nicho porque ha decidido que el nicho que quiera hacer es un tema que le gusta o lo tiene muy claro. Pero puede ser que no sepáis por dónde empezar o qué tipo de nicho hacer y que os dé igual trabajar un tema que os guste o otro. O que queráis realmente algo que sea más rentable. Recomendaciones. Está la de pago, que os la voy a explicar brevemente y también la gratuita. La de pago, lo normal o lo ideal es que veáis alguna de las herramientas de SEO y de Big Data sobre SEO más importantes que son, bueno, aquí he puesto Semras, pero está Semras, está Systrix, está Majestic y está HRF. Son las cuatro, digamos, las top cuatro, al menos para mí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos analizar, incluir una web que sea muy gorda, ¿vale? Yo he puesto aquí wikipedia.org pero podéis poner amazon.com, podéis poner wikihow.com, podéis poner el corte inglés, la que sea y hacer un filtrado, hacer un análisis de esa web e ir a palabras clave. Entonces, va a salir un listado de, en algunos casos, millones de palabras clave. Entre todas esas palabras clave es muy probable que encontréis alguna palabra clave que tenga un coste por clic interesante, un volumen de búsqueda interesante y que pueda ser susceptible para que os montéis una página web, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis cuando puse esto de wikipedia.org tenía 3,9 millones de palabras clave posicionadas en Google España. Entonces, analizando estos elementos es muy probable que incluso veáis alguna palabra que ni siquiera sepáis cuál es su definición, ¿no? Porque es así como muy técnica o incluso algún producto que ni siquiera sepáis en qué consiste. Puedo poner un ejemplo. ¿Cómo era? Sí, no hace mucho puse Amazon.com, .es o lo que sea y vi un producto que se llama PopSocket y dije, ¿esto qué es? Pues PopSocket es una cosa que se pone detrás del móvil y te lo pones como si fuese un anillo, ¿no? Llevas así 20.000 búsquedas mensuales. Claro, es una palabra clave que con mi edad yo no utilizo pero los chiquillos de 10, 12 años sí lo utilizan y es un producto susceptible de compra en Amazon, ¿vale? Entonces podéis encontrar ese tipo de perlitas, ¿no? Por así decirlo, productos que todavía no están quemados, que aún no se han creado para monetizar y si sois los primeros tendréis más posibilidades de posicionaros y vender, ¿vale? Hemos dicho que tenemos la versión de pago y tenemos la versión gratuita, ¿vale? Os pongo aquí la idea es utilizar Keyword Shitter, ¿vale? Pones Keyword Shitter y os sale, es un sistema que pones una palabra clave y te va devolviendo palabras clave derivadas que podemos utilizar relacionadas con la palabra que hemos puesto. En este caso yo, por ejemplo, puse comprar relojes, le di a modo bulk a que salís automatizado y me salía comprar relojes online, comprar relojes online, hombre, son palabras que que tienen búsquedas, ¿vale? Y en la parte de la derecha, como veis, te dice, te da aquí unos numéricos, ¿no? Pues con la extensión de Chrome Keyword Everywhere os dan estos resultados. Si os fijáis, aquí tenéis, por ejemplo, si vamos a la primera que pone comprar relojes, dice 2.900 barra MO guión 0.72 1. ¿Qué significa esto? 2.900 búsquedas mensuales con un coste por clic de 0.72 dólares y el 1 es la competencia, ¿vale? De 0 a 1. 0, poca competencia, 1, mucha competencia, competencia de puja de Google Ads, ¿vale? Es decir, ¿cuánto está dispuesta la gente a pagar por esa palabra clave y aparecer en Google de manera de pago? Que eso nos viene muy bien a nosotros porque son los banners que recibiremos de Google, de Google Adsense y nos llevaremos la comisión, ¿vale? Entonces, tenemos esta opción que sería la gratuita. Analizando esto, podéis identificar si ya tenéis vuestro nicho o si pensáis en alguna idea, ver, pues eso, ¿no? Si tiene un volumen de búsqueda interesante, si tiene un CPC interesante, competencia, etcétera. Y os puede dar ideas para hacer otras entradas para vuestra web de larga cola para posicionaros también por otras palabras clave derivadas de la vuestra que sean menos competidas. Entonces, aquí está un poco el dilema, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Una web informacional o una web, perdón, es mejor crear una web con palabras clave con palabras clave informacional o transaccional? Aquí el ejemplo clarísimo, ¿vale? Informacional tendríamos Wikipedia, todo lo que buscamos para tener información no sale Wikipedia, esos son los que dominan el mundo, ¿no? de la información cuando hacemos una búsqueda y luego están las palabras clave transaccionales, es decir, aquellas que incluyen una acción, ¿no? Es decir, yo quiero algo cuando hago esa búsqueda, por ejemplo, comprar más coche, estoy buscando un coche para comprarlo, quiero comprar un coche y lo estoy buscando en internet, pero también sería, por ejemplo, coche barato, coche barato no tiene la palabra clave comprar, pero sí que lleva implícito que lo quiero comprar, que quiero comprar un coche barato, ¿vale? Entonces, ahí está la sutileza, si pones coche a secas, pues, quizás aparezca cuando se crea el coche y salga Wikipedia, pero claro, elementos como el comprar barato y este tipo de cosas, lo transaccional es lo que nosotros deberíamos buscar, ¿por qué? Porque el coste por clic va a ser más alto porque la gente cuando se anuncia en Google Ads utiliza palabras que incluyan esa transaccionalidad y en segundo lugar porque los usuarios que entren en nuestra web serán más susceptibles de que hagan clic en el anuncio o en el enlace de afiliación, ¿vale? Claro, cuando yo entro en, por ejemplo, Cafetera, Historia de la Cafetera, aunque me aparezca un anuncio de compra tu cafetera, no voy a comprar una cafetera, quiero saber cuándo se creó la primera cafetera, ¿vale? Pero en cambio si pongo Comprar Cafetera Barata entro en una web y lo que querré es encontrar una cafetera que realmente me interese. Entonces, entre elegir un nicho informacional o transaccional siempre será mejor el transaccional. Primero, mayor coste por clic. Segundo, más CTR, es decir, más gente de nuestros usuarios harán clic en el anuncio o harán clic en el enlace para comprar algo. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis algunos vamos, bien de tiempo, me gustaría explicaros esto porque es interesante. bastante, bastante, bueno, ¿cómo crear una web optimizada para AdSense? Os voy a dar algunas claves. Las hemos visto ya en el foro pero os las quiero recordar. Si utilizáis Google AdSense, un sistema de afiliación muy interesante, muy adecuado y para generar ingresos, los anuncios los tenéis que poner cuanto más arriba mejor. ¿Vale? Pensad en lo siguiente, cuando alguien entra a una web, un sitio web, en un post, la posibilidad de que lea todo nuestro texto es poca. Leen muy poco, leen el primer tercio de nuestra web generalmente, pueden hacer scroll una vez pero la permanencia del sitio suele ser corta, la gente busca mucho la inmediatez y tira para atrás o cambia y demás. Entonces, el primer impacto tiene que tener algún anuncio que puede quedar un poco intrusivo, quizás sí, pero entre poner anuncios en medio y al final mejor los puede dejar pero mejor dedicarle todo el esfuerzo a que sus anuncios estén en la parte de arriba. Segundo, otro elemento importante, convierte más los anuncios en forma de texto que en forma de banner. ¿Vale? Los de display están los anuncios de... Bueno, hay muchos pero los míticos son el enlace de texto y el enlace de display. ¿Vale? Los de texto son anuncios que tienen forma de botón y con un texto que suele ser si estamos hablando de cafeteras puedes comprar tu cafetera en forma de cuatro generalmente un bloque de cuatro y luego están los display que sería el anuncio de la cafetera. ¿Vale? Entonces, importantísimo, si hacéis monetización con AdSense y queréis mejorar vuestro CTR cuanto más arriba estén los anuncios mejor. Nos tenemos por aquí bueno, comprar, tal, bueno, ¿qué más? Vale, otro elemento importante que esto quiero recalcarlo. Cuando encontremos un nicho que nos guste hay que hacer un estudio de cómo está nuestra competencia en el top 10 de Google. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos elegido un nicho que está muy competido y no vale la pena tanto esfuerzo. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos ver? Esto es un ejemplo muy interesante que hice en base a comprar bufandas. Si os fijáis yo creo que se ve, ¿no? Tenemos elementos súper importantes a tener en cuenta. Pitch Authority, Domain Authority, hay gente que dice que ya no vale para nada el Pitch Authority, Domain Authority, bueno, no valdrá para nada para algunos. Para mí es un indicador de que una web tiene mucha autoridad. ¿Vale? Entonces, si yo pongo comprar bufandas veo que en la primera posición me aparece zalando.es slash bufandas guión mujer. Veo un Pitch Authority de uno y un Domain Authority de 62. ¿Esto qué significa? Que claro, Zalando es una web muy importante. Claro, tiene muchísima autoridad de dominio, pero el Pitch Authority, es decir, la página en la que se está vendiendo las bufandas bufandas, bufandas mujer en este caso, no ha recibido ningún enlace externo. No tiene una autoridad elevada. Es un punto a tener en cuenta. Otro, para a la hora de saber si al final vale la pena comprar un nicho que sea de comprar bufandas. ¿Vale? Otro elemento importante que me hace pensar que en este caso, aunque Zalando, pensemos, uy, Zalando, si es que Zalando, como ya superará Zalando, si voy a montarme yo una web, yo Zalando son, mire, cientos de personas trabajando, el SEO y el marketing y tal, no lo voy a superar. No, error. Si tú haces una web de bufandas, específicamente sobre bufandas, y te conviertes, como lo que hemos visto de las cafeteras, en experto en bufandas y pones tus enlaces de Amazon haciendo reviews de bufandas, te puedes posicionar porque, hemos dicho, el top 1 lo ocupa Zalando, ¿vale? Con un page authority de 1, que es, con unos cuantos enlaces tendríamos un page authority mayor, ¿vale? Otro elemento a tener en cuenta, pongo comprar bufandas y la URL ni siquiera incluye la palabra clave comprar bufandas, sino que tiene la palabra clave bufandas-mujer. Entonces, el resultado de búsqueda que se está obteniendo no corresponde al 100% con la búsqueda real que se está haciendo, ¿vale? Por parte del usuario. Otro punto importante. ¿Qué pasa con ChickFile? Lo mismo. En el segundo punto, ¿veis? Bufandas de mujer. En el tercero, spread.es, pañuelos, bufanda, mujer. El cuarto, ¿veis? El cuarto ya podría tener, podríamos tener más competencia porque es el cuarto inglés a nivel de Page Authority y Domain Authority porque tiene un Page Authority de 39. Sin embargo, sale instalando el primero. Entonces, cosas interesantes. ¿Veis? Amazon aquí aparece en el top 10. ¿Sería un buen nicho? Sí. Aunque estés hablando el primero o estuviese Amazon el primero. Lo importante es no encontrar, y eso es un truco muy bueno, webs que ya sean nicho y se note. Por ejemplo, que encontremos en el top 1 o entre el top 1, top 5 o top 10, webs que sean comprarbufandas.com, compratubufanda.com, con bufandas barato, y cuando entres que esté todo dedicado a bufandas. Ahí tendríamos un problema, ¿vale? Pero en todas estas no habría problema. Entonces, aquí os lo explico, ¿no? Bueno, no debemos montar un nicho. Si en el top 10 encontramos URLs con el nombre exacto de la palabra clave transaccional que queremos posicionar, porque, claro, estaríamos ya, veríamos que habría alguien ya haciendo lo que queremos hacer nosotros. Y tendríamos que competir con él o ella, sí o sí. Luego, si los 10 primeros resultados tienen un DA y un Page Authority alto, tampoco sería apropiado, aunque esto ya, a vuestro juicio, porque aquí, claro, hay gente que dice que, y os lo digo de verdad, hay CEOs que dicen que el DA y el PA sí y hay gente que no. Para mí, personalmente, sí. Si encontramos vídeos de YouTube antiguos, posicionados en nuestras palabras clave, los vídeos de YouTube, teniendo en cuenta que, además, YouTube es de Google, cuando encontramos vídeos posicionados en primeras posiciones, es bastante complicado de hacer que bajen, o sea, superarlos está complicado. Y luego, si encontramos artículos de la Wikipedia en los primeros puestos, también es complicado. Pero si encontramos artículos de la Wikipedia en los primeros puestos, significará que nuestra palabra clave, en cierto sentido, no es transaccional del todo, ¿vale? Porque es lo que os he dicho. Se hace, aparece siempre Wikipedia cuando buscamos palabras clave informacionales. Bueno, otros elementos los veréis, pero bueno, ¿cuándo es bueno? Pues cuando no sean los supuestos anteriores o cuando encontramos cuentas de Facebook y Twitter posicionadas en los primeros puestos, si encontramos PDFs posicionados en primeras páginas o si encontramos webs que aunque hablan de nuestra palabra clave no tienen la keyword en la URL de dominio como hemos visto de Zalando, Chick-Fi, etcétera, ¿vale? Entonces, lo normal es que no se den todos los supuestos. Es casi imposible que encontremos un nicho que sea todo favorable para nosotros. Simplemente hay que pensar si realmente vale la pena o no y es cuestión vuestra, ¿vale? Es decir, decidirlo. Luego, la estructura perfecta de tu web para monetizar. Pensad una cosa, cuando hagáis una página web y trabajéis en base a nicho va a ser una palabra clave que generalmente será dos, tres palabras. Es decir, por ejemplo, comprar bufanda, comprar bufanda barata, ¿vale? Por ejemplo, bufandas.com no tiene demasiado sentido. Nadie busca bufandas a secas, no es lo habitual y además posicionarte por una palabra específica de un solo, de una sola, sola palabra es muy, muy difícil. Si ya es muy difícil posicionarte por comprar bufandas o comprar bufandas baratas que ya es muy difícil, ¿cuál es el truco? Bueno, el truco es trabajo y esfuerzo constante, ¿vale? Pero lo que se suele hacer es tú creas tu página web en base a esa palabra clave difícil de posicionar casi siempre. Pero en paralelo tú trabajas palabras clave derivadas de esa primera más fáciles de posicionar. Por ejemplo, es mucho más fácil posicionar comprar bufandas baratas para niños, ¿vale? Tienen muchas menos búsquedas, por supuesto, pero la competencia es menor. A medida que os vayáis posicionando por esas palabras largas, empezaréis a recibir más tráfico. Al recibir más tráfico, ya podréis plantear estrategias, por ejemplo, que aparecerá, habrá un momento que hayáis hecho un artículo con una long tail, ¿vale? una palabra clave de larga cola en la que estéis posicionados en top 1. Pues a lo mejor ahí sí que tenéis que hacer un enlace que vaya directamente a la página de inicio para traccionar tráfico a la página de inicio y también enviar autoridad, porque seguramente es probable que hayáis recibido enlaces externos hacia vuestra web y esa autoridad la podéis transmitir a la página de inicio. Entonces, la idea es que traccionéis de las keywords long tail a la palabra clave principal, ¿vale? Eso es lo ideal. Mira, estos enlaces de aquí es lo que os he dicho, los enlaces de aquí de la izquierda son de texto, ¿vale? Bloques de anuncios de texto y estos de aquí de aprender a hablar inglés rápido y tal, este es display. Importante, Google a día de hoy te permite poner todos los anuncios que quieras en la web, ¿vale? Todos, todos los que quieras, puedes masificarlo. Problema, que la experiencia de usuario cuando entra en tu web con tanto anuncio se va a perder y va a estar a disgusto en nuestra web, tirará para atrás, la tasa de rebote aumentará, etcétera. Lo ideal y lo que se solía hacer hace un año y pico o quizá dos es que Google nos permitía, Google Adsense nos permitía poner tres anuncios de texto y tres anuncios de display en nuestra página, en toda nuestra página. Luego eso cambió y ya nos permitió todo. Lo que suele hacer la gente es dejarlo tal cual. Es decir, aunque esta restricción ya no está, es poner tres y tres, ¿vale? Podéis incluso poner menos. Lo importante al final es que, por supuesto es importante que ganéis dinero, pero es que pongáis los anuncios y que no afecte a la lectura del usuario. Sobre todo, si al final decidimos poner solo dos anuncios, acordaos de ponerlo la parte más alta de la web porque es donde se irán los ojos, ¿vale? No lo pongáis en medio, no lo pongáis abajo, no tendréis clics, ¿vale? Tendréis muy pocos. Entonces, mi recomendación arriba, ¿vale? Estos son algunos de los plugins que podéis poneros en vuestra web si queréis automatizarlos. QuickAdsense es el que más se suele usar y AdSensei, pues bueno, es uno español de Dean Romero y Jaime Sempere, pues se lo he puesto. Yo uso los dos indistintamente, en algunas webs uso QuickAdsense, en otras uso AdSensei y los dos van igual de bien, ¿vale? Entonces, y son gratuitos. Esta es la forma en la que aparecen colocados los anuncios de AdSense con estos plugins, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues copias el código que te da Google AdSense cuando te registras, ¿vale? Creas un anuncio y dices, mira, creas un anuncio de bloque de anuncios de texto. Google te da un código, lo pegas aquí en anuncio 1 y veis que pone colocar el anuncio. Yo aquí pone después del primer párrafo, pero podría ser un desplegable y puede ser el segundo párrafo después de un H2, después de no sé qué, opciones, todas las que quieras. Simplemente elegís el sitio, el margen que queréis ser píxel, si queréis que aparezca solo en post o en post y páginas, si queréis que aparezcan en dispositivos móviles y en PCs o solo en móviles, etcétera. Y así con todos, con todos vuestros anuncios y saldrán ya automatizados, ¿vale? Solo tendréis que colocar el anuncio una vez y aparecerá impreso en todos vuestros, en todos vuestros posts, ¿vale? Bueno, es lo que os he explicado, ¿no? Ubicar los anuncios por defecto al principio del post, ¿vale? Aquí un ejemplo de cómo se vería, esto sería una buena disposición, ¿veis? En la parte más alta tendréis los anuncios. También está aquí por defecto la parte baja, no sé por qué, pero este no convertiría mucho, ¿vale? Aquí otro un anuncio display. Bueno, interesante, hay herramientas como Hotjar que te permite hacer mapas de calor de cómo los usuarios navegan por vuestra web. Entonces, podéis utilizarlo, ver cómo navegan por vuestra web y donde veáis el mapa de calor, la zona más roja, es donde podéis colocar vuestros anuncios haciendo test a B. Entonces, podéis colocarlo ahí si veis que os sube el CTR, dejarlo, si veis que os baja, buscar otra zona de calor para ver si hacen clic ahí los usuarios, ¿vale? Y siempre intentad no ser intrusivos. Bueno, sobre temas de afiliación, os he explicado, bueno, tenéis aquí eBay, aparte de Amazon, Aliexpress, Zano, AfiliNet, pero también tenéis, no sé, eDreams, tenéis, es que hay de todo ya prácticamente, de cursos, de seguros, de todo, de todo. Entonces, lo normal es que si trabajáis con producto, utilicéis Amazon afiliados, producto de todo tipo. Y si vendéis servicios, intentad buscar algún sistema de afiliados relacionado con vuestro sistema de, o sea, vuestro nicho. Ah, pues yo vendo cursos. Bueno, pues os metéis en Udemy, Tutel, USDX, que tienen sistema de afiliación y hacéis el mismo sistema, ¿vale? Interesante, esto, por si os sirve, ¿vale? Podéis montar webs de mil formas distintas, ¿vale? Pero estos son los dos más habituales. Tenemos el temático y de producto. El de producto sería, yo quiero vender bufandas, ¿no? Pues voy a crear una web por marcas de bufandas, por ejemplo, o por colores, o por si es de hombre o de mujer. Es decir, por producto. Comprar bufandas.com sería una. O podéis crear una web teniendo en consideración la temática. Es decir, ah, mira, pues voy a montar una web en la que venda todo tipo de productos sobre un tema específico. En este caso, de calaveras.com. Es una tienda online de artículos de calaveras. Pues intenta posicionar por máscaras de calaveras, camisetas de calaveras, zapatos de calaveras, anillos de calaveras. Y ahí está la temática. ¿Vale? Y todos esos productos, cuando haces clic, te lleva a Amazon y tú compras el producto y esta gente se lleva a una comisión. ¿Vale? Entonces, pensar, ah, pues que a mí me gustan las películas de superhéroes. pues me conozco a todos los superhéroes. Pues a lo mejor de superhéroes.com. Hacéis una web con vuestra expertise en superhéroes y vendéis lo que encontréis de Amazon sobre Superman, Spiderman, lo que sea. ¿Vale? Sería una opción. ¿Cómo podemos, si no sabemos qué producto queremos, imaginemos que queremos vender con Amazon, ¿vale? Afiliación con Amazon, pero no sabemos qué producto vender. Tenemos varios indicadores que podemos utilizar para saber si funcionan bien. Podemos ir al apartado de los más vendidos y aparte de ir al apartado de los más vendidos hay indicadores que nos permiten entender si ese producto se vende bastante o no. Elementos. Las estrellas, ¿vale? Que tengan muchas estrellas, es decir, que se puntúe con cuatro o cinco estrellas o incluso con una, pero que sean muchas estrellas es un indicativo de que eso se ha comprado mucho. Los comentarios también. Número de comentarios que se han hecho cuando se ha comprado el producto. Es decir, mucha gente compró un producto en Amazon y luego pone un comentario diciendo, pues lo he recibido y me va muy bien. Le pongo cinco estrellas. Estos elementos os van a permitir entender si el producto que vais a promocionar, vais a vender en vuestro sitio web, es susceptible o tiene bastantes posibilidades de que se consiga vender en Amazon, ¿vale? ¿Cómo funciona? Te registras en afiliados a Amazon, ¿vale? Y es muy sencillo, bueno, afiliados a Amazon, veis una página, os registráis, os va a pedir que pongáis vuestro sitio web y imaginaos que estamos vendiendo bufandas, ¿vale? Seguimos con el ejemplo de bufanda. Veréis que la página de inicio y aquí lo tenéis, veis como un buscador, ¿vale? Aquí tenéis que poner bufandas, por ejemplo, pues bufandas para niños. Le dais a ir y os va a dar un listado de resultados. Bueno, aquí no aparece, pero salen productos. Simplemente tenéis que hacer clic en el botón, os dará un código y simplemente lo tenéis que adaptar a vuestro sitio web y listo, ¿vale? Y un tema importante que habíamos visto estos días y que quería ponerlo. Bueno, esta es una web que tuve yo, os lo explico, un caso de éxito que luego cayó y me quedé sin web. Estuve vendiendo patinetes eléctricos en mayo de 2016 por afiliación de Amazon. ¿Qué hice? Me vine muy arriba y empecé a pensar solo en vender, dejando de lado el hecho de el contenido y pensar en el usuario. ¿Qué pasó? Llegó, estaba aquí en el momento más alto y llegó un cambio de algoritmo en Google que se llamó Google Fred y caí en picado y no, fui penalizado, fui penalizado, fui perdida esa web. Moraleja, hay que pensar en ganar dinero, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera que primero sea el usuario, primero ofrezcamos algo de calidad, ¿vale? Cubramos las necesidades de la consulta del usuario y ya después venderemos. Si no, fracasaremos. Podemos haber ganado mucho dinero durante unos meses, ¿vale? o durante un año, pero luego, si queremos, lo que os quiero decir es que si queréis mantener en el tiempo una web que funcione bien, ganéis dinero y no seáis penalizados, hay que hacer las cosas bien y pensar sobre todo en hacer contenido de muy buena calidad y pensar en el usuario y luego ya os llegará el dinero, ¿vale? Y bueno, pues aquí algunas cosas, bueno, ¿cómo montar nuestra web de afiliación y no encontrarnos con Fred? Pues bueno, deprimar la utilidad de nuestros textos por encima de los enlaces de afiliados, es decir, hay que aportar contenido de calidad de valor añadido para el usuario. Cosas que funcionan muy bien también en este sentido y que además nos permite vender de manera no intrusiva hacer comparativas, estos cuadros comparativos que seguramente habréis visto y lo hemos visto en la impresión de lo de la cafetera, un montón de cafeteras descripción, características y una comparativa de todas ellas. Eso es bueno porque te dice, ah, mira, pues me gusta más esta porque me dice esto y esto y esto. Ventajas e inconvenientes de productos, también funciona muy bien y opiniones de productos, ¿vale? Y ser sensatos y hacer eso, contenido de calidad pensando en el usuario y de ese modo no seréis penalizados y a la larga que conseguiréis vender, ¿vale? Por último, si tenéis que crearos una web de Amazon, afiliados, ¿vale? El banner de, el banner este de aquí, del banner de afiliado de acción de Amazon no funciona, no lo pongáis, no lo pongáis, o sea, no funciona, me refiero, no convierte, no convierte nada. Es muy malo convirtiendo, el que funciona es el de enlace, ¿vale? Entonces, si tenéis que crearos una web, el de enlace o el de comprar aquí con botón de las comparativas, que eso también funciona muy bien, pero no uséis a este, ¿vale? También cuando os registréis en afiliados con Amazon os dará la opción de que creéis estos banners y no funcionan bien, ¿vale? Simplemente que lo sepáis que es, ante la elección de enlace de afiliación de Amazon como banner o como enlace en sí mismo, mejor el enlace, ¿vale? Aquí tenéis algunas herramientas que podéis utilizar para mejorar vuestra afiliación de Amazon. Bueno, Ultimate Azon es una plantilla de WordPress dedicada, ya te lo monta como si fuese una tienda de e-commerce para Amazon, ¿vale? WooCommerce también funciona muy bien que es un plugin de WordPress que nos ayuda a eso, ¿no? A convertir nuestros, bueno, pues a crear los botones y este tipo de cosas para darle mayor, digamos, diseño y credibilidad a nuestra web cuando vendamos productos de Amazon. Y Content Tech Funciona bastante parecido a WooCommerce, muy interesante también. Aquí algunas ventas. ¿A qué se debe esta gráfica? Vale, esto es interesante. Pensad que si os montáis una web en afiliación de Amazon, dedicarle mucho esfuerzo en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. octubre porque empieza lo que viene siendo el germen del Black Friday y demás. Luego llega Black Friday en noviembre y luego tenemos diciembre, campaña navideña y enero que coge los Reyes, ¿no? Digamos, y un poco sigue el rebufo, ¿no? De las navidades. Entonces, esos tres meses, más noviembre, diciembre y enero, pero octubre incluido ya mediados, es posible que consigáis el 40 o 50% de vuestras ventas en esos meses. Entonces, si os dedicáis a afiliación de Amazon, dedicarle mucho esfuerzo ahí, dinamizar vuestro contenido en redes sociales, hacer campañas incluso de AdSense, o sea, de AdWords, perdón, ¿vale? Pensad en este tipo de cosas porque podéis generar unos muy buenos ingresos. Conclusiones, ¿vale? Y ya terminamos. Importante, elegir un nicho que nos guste porque cuesta ganar dinero, cuesta, se tarda tiempo, se necesita tiempo, se necesita dedicarle cariño y hacer las cosas con cuidado y bien. Preferiblemente, trabajar palabras clave transaccionales porque mejorará el CPC y el CTR, ¿vale? Principalmente. Trabajar los textos de nuestra web de forma estratégica y siempre pensando en la calidad y dar respuesta al usuario. Si usamos AdSense, lo ideal, no llenar la web con anuncios, no vale la pena pasarse. Si utilizamos afiliación de Amazon, mejor enlaces que no banners. Testear nuestros anuncios con los mapas de calor y pensar siempre a medio plazo. Y, por último, súper importante, ser constantes y no perder la ilusión. ¿Vale? Y hasta aquí ya está. Voy a dejar de compartir esta, a ver si os puedo ver si tenéis alguna pregunta. No sé si me he extendido mucho. Una horita de 35. Bueno, perdón haber sido demasiado pesado. Contadme, ¿teis alguna duda, alguna pregunta? O si tenéis pensado en algún producto o algo que queréis hacer, ¿qué queréis? ¿Algún consejo o algo? ¿O algo? ¿No? Carlos, yo soy Alvi. Tengo una pregunta. Cuando decías que una de las desventajas de montar el e-commerce es que muchas veces el banco no acepta el proyecto, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Te refieres al... Al... Al TPV. Al TPV. ¿El negocio? Al TPV. Al TPV, piensa en una cosa que cuando vendes, cuando montas una tienda de e-commerce lo normal es que el servicio de venta de cuando yo... Tú tienes una TPV, ¿vale? Y yo te quiero comprar a ti y tengo que poner mis datos bancarios, ¿no? Yo pongo una tarjeta o pongo mi servicio de PayPal y demás, ¿vale? Entonces, lo normal es que tú negocies con el banco que te dé ese servicio, ¿vale? Entonces, si tú no eres solvente, si tu proyecto no es solvente, tú tienes que negociar con tu banco, decir, oye, yo tengo esta tienda de e-commerce y quiero una TPV. Tienen que dar ese servicio de TPV, generalmente lo suelen dar, pero tienes que negociarlo con ellos, ¿vale? No sé si me explico. Para la pasarela de pagos, lo normal es que esté asociado a un banco, porque el banco te da una seguridad, porque estamos hablando de poner tarjetas de débito, de crédito, tu cuenta de PayPal y demás. Entonces, lo normal es negociar con el banco. si tú presentas tu proyecto y no lo ven solvente o es posibilidad que no te den el TPV. ¿Sí? De acuerdo. De todos modos, de todos modos, no estoy del todo seguro, pero yo creo que hay servicios de TPV que no están asociados con bancos y siguen otro tipo de dinámicas, pero lo más normal y lo más seguro es trabajar con bancos. Entonces, tienes que presentar tu proyecto al banco y que te concedan el TPV y ya lo te dan ese, bueno, sistema de gestión. Seguro que a lo mejor has comprado algo y te redirige al Santander, por decirte algo, ¿no? Y tú metes el código y ya recibes el producto, ¿no? Seguramente te lo haya pasado con otro banco. Significa que el convenio que tiene tu sitio web con ese banco para dar esa seguridad, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y qué más? ¿Puede ser que alguien haya escrito algo? Es que no veo el... A ver si soy capaz de... Pablo ha puesto una pregunta en el chat. Perdona, Carlos, si quieres te la canto, ¿eh? Vale, es que sabes que solo veo mi... Sí, si me la puedes cantar, por favor. Sí. Preguntaba si hay alguna otra manera de trackear a los usuarios más allá de las cookies, ya que como cada vez se ha cogido un poco el hábito de borrarlas periódicamente y eso pierde como el valor de la afiliación, por saber, ¿eh? Vale, no, digamos que en cuanto a afiliación, no, el sistema funciona así, es decir, tú metes tu URL asociada a la afiliación de Amazon y entras y ya te tienen registrado. Si tú haces tu limpieza del navegador, al instante pierdes la comisión. No sé si te refieres a eso. Si te refieres a hacer su seguimiento con Google Ads, ¿te refieres a eso? No, 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 pero no te creas, quiero decir, habitualmente la gente que entra a estos enlaces no hace una limpieza de su cookie en 24 horas, ¿eh? No, no suele ser habitual. De todos modos, no, no, si yo entro en tu página web, hago clic en tu enlace de Amazon, no compro nada y hago mi limpieza de cookies, no te llevas la comisión. No, no te llevarías. Listo, gracias. Carlos, yo estaba pensando, si pones afiliación y AdSense al mismo tiempo en la misma web, ¿no se canibalizan uno con el otro? Sí, de hecho, lo explicaba, hoy lo hablábamos en el foro y, claro, los dos pueden ir perfectamente juntos, pero está demostrado que, digamos, que el CTR, es decir, la conversión final, ya sea haciendo clic en el anuncio de AdSense o comprando, se divide por dos generalmente. Eso no quita que mucha gente utilice los dos, pero lo normal es que, claro, si te va muy bien la afiliación de Amazon y, de repente, metes Google AdSense, el CPC es mucho más bajo, aunque luego, sabes, el conjunto de clics sea el mismo, muy posible que pierdas comisión porque estés ganando más dinero con Amazon. Pero, vamos, las dos funcionan y no hay problema. Simplemente se divide, se divide genialmente. No lo duplicas, no es lo normal. Luego pensar otra cosa, es muy importante. Se da el caso de webs que tienen muchos usuarios, muchos, muchos, pero miles de usuarios y tienen una web informacional y que ganan muy poco dinero en proporción a eso. Imaginaros, pues podéis tener una web informacional y tener cien mil visitas al día y ganar cien euros al mes y tener una web transaccional de mil visitas al día y sacaros mil euros al mes. Quiero decir, lo transaccional hace mucho. Seguro que habéis entrado y ya acabo, porque se está haciendo muy tarde y no os quiero entretener. Seguro que habéis entrado en alguna web informacional con anuncios de AdSense. Los anuncios son anuncios de estos virales que no tienen ningún sentido, que no venden nada, seguro que lo habéis visto, nadie hace clic a eso y luego el coste por clic de eso a lo mejor es 0,01 y luego así. Entonces, es muy importante lo transaccional. Y luego también os digo otra cosa, si os montáis una web y tenéis la posibilidad de monetizar, yo os lo recomiendo porque es vuestro tiempo y vuestro trabajo. No necesariamente tiene que ser ganar dinero, pero puede ser también que sea monetizar a nivel de branding vuestro personal. Oye, quiero mejorar mi currículum y que me contrate una empresa mejor pues haz branding personal, por ejemplo, y eso también es monetizar, no sé si me explico. Entonces, es importante que lo tengas claro o quiero tener más no sé, más clientes, bueno, no pones anuncios pero pones tu branding y tienes tus servicios al final. Estos elementos son muy importantes. pues muy bien, muchas gracias Carlos, efectivamente se nos ha hecho un poco tarde, lo dejamos aquí y nada, seguimos en contacto en habla virtual. Muy bien, muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Tío. Tío. Gracias.